Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la segunda unidad del curso de Mercadotecnia. El tema de esta unidad es la mercadotecnia y el tipo de mercado. Como resulta de un aprendizaje, al finalizar esta unidad, serás capaz de identificar los tipos de mercado, de consumo industrial y poder cementarlos. Parto con esta frase. No basta con preguntar a tus clientes lo que quieren y dárselos, pero cuando lo hayas conseguido, ya querrán algo nuevo. Esto quiere decir que los gustos y preferencias de las personas no son estáticas, por el contrario, son dinámicas. Y van cambiando en el tiempo. Por eso es importante estar atento a esos cambios y nuevos requerimientos de los clientes. Esta frase la dijo Steve Jobs. Y dentro de esta unidad conoceremos a su empresa Apple y de qué forma es un ejemplo para la mercadotecnia. Para poder conocer y satisfacer las necesidades y exigencias de los clientes en cualquier ámbito, se necesita una serie de estrategias que te ayuden con esa tarea. Ahí nace la mercadotecnia, que como concepto es el mismo que marketing, que es una palabra en inglés. Les presento a Philip Kotler. Él es un economista, nació en Estados Unidos. Sus conceptos en la actualidad están vigentes. Él es el fundador del marketing moderno. Vea su libro Marketing Management. Ahora, antes de lo que es el concepto de marketing, veamos primero qué no es. Muchas personas no saben exactamente qué es el marketing. Cuando se les pregunta, lo definen con qué es vender. Otros, qué es publicidad o promoción. Todas las respuestas son verdad, pero son solo una parte de lo que significa marketing, porque también puede ser distribución de productos, diseño de packing o comunicar en redes sociales. Hay muchos que piensan que el marketing es un mismo de publicidad, pero la cuestión es que el marketing es una disciplina, mientras que la publicidad es una de sus ramas. La publicidad es una forma de comunicación que tiene como objetivo impartir información, crear necesidades y formar acciones. El marketing es todo lo que haces para alcanzar y persuadir a tu público objetivo. Y el proceso de ventas es todo lo que haces para hacer la venta y obtener un acuerdo o un contrato. Promoción es una herramienta del marketing y lo que busca la promoción es persuadir, comunicar, recordar el producto, su beneficio o tal vez dar su promoción. Pero, ¿qué es el marketing? Según American Marketing Association, la asociación americana de marketing, es una asociación profesional en el mundial de expertos del marketing. Y yo sé de paso tienen 100.000 integrantes. Y dice que el marketing es una función de las organizaciones y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los consumidores. Así como para gestionar la relación con estos últimos de modo que la organización y sus accionistas obtengan un beneficio. Les comento el concepto que más me gusta del marketing. Marketing es una satisfacción de necesidades de manera rentable. Ahora, ¿pero por qué es importante el marketing? Sin duda es un aspecto cada día más importante para los negocios y empresas. Sobre todo en un mundo globalizado y ferozmente competitivo, donde las empresas luchan por abarcar cada día mayor cuota de mercado con sus negocios. Lo que implica más clientes, mayor venta y como consecuencia de ello, mayores beneficios. Según una estrategia de marketing bien diseñada o definida, pocas empresas pueden lograr realmente ser competitivas. No es suficiente con tener un gran producto. Es necesario saber de qué forma vamos a venderlos siendo competitivos. Y para abordar el mercado es esencial poner en marcha diferentes acciones de marketing planificadas que pueden ayudarnos a conseguir cada uno de los objetivos establecidos. Espero haber sido lo más didáctico posible. Me despido y los invito a estudiar esta interesante unidad. Gracias. 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 Gracias.